hijos de su madre que dice esto que hay alguien atrás que hace ahi joven chinta bien artista mijo no chinta que aca eh ahi viene otro avientame un hermano hijo de tu pinfloy papitas te digo que a mi siempre me han gustado las campañas de los call of duty la neta la neta la windarm le diosa ah ok aquí si no me chingo la rodilla pero si yo me aviento antes de que el juego me lo programe chingese mi rodilla o igual es por mis 30 años hola mordi como yo no les costo no les costo imagínate el mai que diseño todo esto osea el mai de veras esmero novia su hija su familia todo para que estos culeros vengan y desmadren todo hola mordi calmate chema no va a salir o quien sabe no wey esto tiene pinta de que van a salir en cualquier momento quizás es una sobrecarga de energía creo que si ahí viene el señor robot y aquí no está gohan para defenderme ah se detuvo el señor robot que bueno esta parte se ha pasado mediota